Esta es la carretera 303 de Lajas, ruta en la que abundan anécdotas, cuentos y leyendas, entre ellas el espectáculo creado de la Llorona hasta avistamientos de naves extraterrestres. El paisaje de la 303 por un lado se rodea de montañas, del otro llanos y pequeñas lomas que se funden con el mar Caribe. El ambiente es de tierra caliente y desolado, en algunas partes de su trayectoria árido, en otras en donde el cactus y otras plantas para esta zona adornan la carretera. Es aquí en donde encontramos un pequeño letrero que invita a una ruta extraterrestre. En esta finca de 35 cuerdas está la Sierra Bermeja, en donde se dice es área de avistamientos de ovnis y en donde se cuenta que el 5 de mayo de 1997 cayó un objeto volador no identificado. Al área se le designa como un ovni puerto. Eso ocurre aproximadamente a las 5 y 30 de la tarde, donde el propietario de los terrenos indica haber visto un objeto zigzagiar, dos explosiones seguidas, luego va y encuentra un fuego, no puede penetrar más la zona y pues se le atribuyó un objeto volador no identificado, pues no solamente fue él, fue mucha gente que más que lo vio. Adicional se descartó que fuera motora, helicóptero y todo esto y día seguido se comenta, según las narraciones que hay en el pueblo, que vieron unos helicópteros rondar el área, no sé si tipo militar o de algún otro tipo de manifestación, donde se llevaron unas mallas gigantescas aparentemente con unos metales. Este es Reinaldo Ríos, quien asegura que desde los 13 años ha tenido la experiencia de ver ovnis o cosas raras en el espacio. Desde esa edad se ha dedicado a leer sobre fenómenos extraños y objetos voladores no identificados. Es el propulsor de la ruta extraterrestre. El lugar es bien magnético, me explico, es bien característico porque se narran historias de temas ovnis, no solamente ovnis, de temas paranormales, visiones y apariciones de fenómenos extraños desde muchos años. Nosotros estamos diseñando, por lo menos de mi propuesta, es que se construyan unas pirámides que son bien alusivas al tema de los ovnis, una pista circular, unos museos. Asegura que fue sanado por extraños fuera de este planeta, ha soñado con este ovni puerto y ha estado dentro de una nave con seres del más allá. ¿Cómo puedo no saber si usted miente o dice la verdad? Bueno, yo estoy ya próximamente, no sé si lo puedo decir por aquí, pero probablemente se está negociando para yo ir a un polígrafo. Yo sé que los polígrafos también hay que considerar que también puedan tener sus fallas, pero yo estoy tranquilo. ¿Y su esposa le cree? Sí, no, ella vendría siendo la persona más fiel a mi lado y quizá este mismo, no quizá, sino este mismo tema fue el que nos unió. El mismo ser que lo contactó a él, a mí me contactó, entonces yo vivía en los Estados Unidos y yo pues, este, el ser que me contactó me dijo que yo iba a enviudar y así mismo fue, yo enviudé y regresé aquí a Puerto Rico. Va y pasaron los años, los años y yo lo buscaba a él, pero para sorpresa mía que yo fui un día a la escuela, él era maestro de uno de mis hijos. Fue el exalcalde de Lajas, Marcos Turín, quien apoyó la idea de una ruta extraterrestre o ruta ovni a manera de fomentar el turismo en la zona, pero eso no ocurrió con el actual alcalde de Lajas, Leocote, quien piensa distinto a su antecesor, porque otras son las prioridades en su gobierno. Involucrar al municipio en un proyecto de esa índole, pues no lo voy a hacer, en eso soy sincero, porque aquí yo tengo mucha prioridad. Ejemplo, aquí habían dos personas hace dos minutos antes de ustedes estar aquí conmigo y lo que vienen es a buscar este trabajo, establecerse un negocio para la venta de alimentos. Pero Reinaldo, el mismo que dice ver una gárgola enguánica, insiste en que es un buen proyecto que no sería único en Puerto Rico. Por lo menos si estamos hablando de la extraterrestre Highway, la 375 en Nevada, estamos hablando de un complejo turístico donde hay museos, hay salas de conferencias, estamos hablando también que hay distintivos sobre el tema ovnis, como especie de monumento y en un comercio multimillonario, aunque parezca difícil de creer, es multimillonario.